Vamos a disfrutar la música que viene directamente desde la mitad del mundo Bailamos, gozamos y disfrutamos Cumbia de la Macarena ¡Qué sabor de cumbia! ¡Era esa, Boti! ¡Vamos a bailar! ¡Aca la baraja! ¡Ya la escuchaste! ¡Estrenamos esta cumbia! ¡Cumbia de la Macarena! ¡Una cumbia! ¡Sabrosa para gozar! ¡Cumbia! ¡Sabrosa para bailar! ¡Cumbia de la Macarena! ¡Directamente desde la mitad del mundo! ¡Doble! ¡Que se! ¡Que se! ¡Que se! ¡Que se! ¡Lega el sabor! ¡Toma, Vite! ¡No estés jamás con todo ese pibrejo! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Tema dedicado para mi canales! El famoso chocolate Gracias por la roda de chocolate Toda la gente de sonido caliente Desde la colonia de Dios La calicia El culo de la masa de chalera Eh, 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 eh Un rubia Vamos a bailar, rey, señalada Chévere, chévere, chévere La quinto de la maldita libertad Vamos a bailar, como dice El sabor de cumbia Solo el organito, escúchala, mi pilli Ya no se acompaña mi canal, el abuelo El famoso chile, el famoso chava Chile, chava Inseparables por Eben la masa desde Zacacielco El famoso piqui El sabor, el sabor Si estuvieras aquí, escucharas canchino Chau, 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 chau Vamos a bailar, estamos en mi canal El canto, su gran amor La pata de Pascal El famoso chava, chau, 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 chau Valentina, chau, 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 chau Al IBRAROQ Y este, 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 este de judicia. Y esta cosa fuera de la Romero, la organización donde es lui al que dicta el pasado. Que veré, que veré, que veré, que veré, que veré, que veré. Camacho, tiene judicia. Chulé la cumbia de la Oaxacaena, que ese tema para mi canal es el Romero. Jóbala, que mi pareado suiz, que sabor de ropa, ya llego en Nacho. Unas de la maldita, libertad de ganar el ranchito Y de papi, el calipán, el tamar Todos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como el caricia, ninguno Ya nos reportamos todos los chamacos, jorebe Lechece, el marido, el poncho Para mi canal, el famoso García El famoso García, el señor García Sendi, Jaime y Susi Que es el chivo, su gran amor, Javi El famoso chapulín, donido sin favor Donido García, donido es armonio Los hermanos García, siempre con el caricia Del corazón, albis y sonda Pasaremos con el samuray cariciado Vamos a bailar el canal de chiesma Un churri, mi manita Mi canal, el famoso tres metros Para el tirri, pollo Para la florería, rena 100% caricuelo Y estos son los dedos mágicos Del Ecuador El grillo, su gran amor, Jure Vamos a bailar Y esta noche mi canal es cruce Angelito Club Ya nos acompaña la hermosa veina San Matías, Cocoyotra Como le gusta el Ecuador La organización doblece Mi compañito, el isma Y esta noche mi canal es Ate, pilla, el de mazo en la que la mano de chanela Caricia de corazón Y esta noche mi canal es Oye, como dice El sonido caricia te ha ganado de su cariño Y respeto y admiración Como la pata corrente que esta polla de corazón El papo suave y chamacos del capulín El arroyo y su gran amor, 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 amor Que hermosa tía y vos Echar mi lavada que es Otra pinche cosa Otro pedo Estos notos con tu amigo Cristian Estos notos con tu amigo Cristian Estos notos con tu amigo Cristian ¡Ah, qué pinche ha quemado! Ay, para mi tía la chacala Hoy tengo la prima sola ¡Qué milagro, prima! Y la tía Chacala ¡Sabor! Para el metro los chabacos se la ven La banda de San Matasar Campeche ¡Qué sabor! Gracias mi chocolate, qué bonita rona Tema dedicado para Agüero y Ángeles Inseparables peluches de guerra ¡Opa! Inseparables de Cholula, Agüero y Ángeles Toda la organización como le gusta el Ecuador ¡Me la sube, tíguero! El pijín, los duquinenes Para el chica y el pijín Los duquinenes dejen el sabor Banda del mercado morenos, producciones volares Juanuso, penteche, gasol El moreno y su gran amor latino ¡Qué delicioso! ¡Qué bonita! ¡Ca! 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 Chueco uno, chueco dos El choque treinta se... ¡Sotaca! ¡Corazón! Esa voz es mi canal Es mamá cerrado ¡Cantanado de San Andrés! ¡Mantate, chacatuto! ¡El abuelo, el bigu y chava! ¡Porque ellos son como los pibes! ¡Otra piche cosa! ¡Escúchala! 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 ¡Órale, Jackely! ¡Flory! 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 ¡Por ahí te encargo! ¡Flory! ¡Por ahí te encargo a la Jackely! ¡Saca la baila! ¡Por ahí, Flory! ¡Venga, aquí estamos! ¡Ledos mágicos en el juego! ¡Cantanado de Junta, Junta! ¡Laza, zaza, zaza, zaza! ¡Mijana de Chujo! ¡El fuego uno y dos! ¡Avanzo a cariciar al corazón! ¡Lazón! ¡Otra piche! ¡Vamos a bailar! ¡Inseparables peluches de guerra! ¡Donde anda, pica-tane, churro! ¡El famoso pollito! ¡Sombra acariciado, cero! ¡Aquita Vanessa, la pequeña esta! ¡Claudia 1, Claudia 2, la banda de San Gregorio Azonda! ¡Chica de Añeco, a Chinoy, a Hermosa Rubí! ¡Para pica-tane, piquita, el perro guanizo! ¡Marilarros, beritores, que es mi torre! ¡El carros y su gran amore! ¡Esta pica-tane, pica-tane! ¡Qué bonito se escucha estar en Ecuador! ¡Acuérdate! ¡Inseparables se llama la cuncia de la mancharela! ¡Los éxitos de pica-tane, chocolante! ¡La bata de la colonia! ¡No es el león, es el león! ¡El león! ¡La bata de la colonia! ¡La bata de la colonia! ¡Y cantan el papá, eso sí! ¡Chere, cheere, 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 cheere! ¡Este que chétero! ¡Sa, sa, sa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Que se amarre! ¡Mino rico, 57! ¡Para mi comadre, Karenín! ¡Tu más! ¡Tu papá! ¡Pásate el nombre! ¡Agonilla ya se va! ¡Se va a agarrar! ¡U-U-U-U-Lau! ¡Lala, Lala, Rola! ¡Oye, que sabor! ¡Chere, cheere, 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 cheere! ¡Ah! ¡Ana el posible mundo! ¡La barra, chavare, 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 chavare! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El concepto son tu caricia! ¡Es que no te preocupa! ¡Esta tía se va a mejorar! 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 Para mi canal se va Cumbia Macarena para mi canal Esa noche ya nos acompaña Chicles Y su gran amor Cintia para él y mi canal el Carlos El saludo super especial Amigos nuestros, continuamos Amigos nuestros, continuamos